Muchas gracias, don Gonzalo, especialmente por la presentación tan generosa que me has dedicado. Y, bueno, muchas gracias a los presentes y a los profesionales de los medios de comunicación por venir a este acto, que me hacía especial ilusión y que me ha dejado gratamente impresionado. No puedo más que empezar dando la enhorabuena a Isaac por el magnífico trabajo que ha hecho en un tiempo récord, porque esta es una cuestión que hablamos recién comenzada la legislatura, recién tomada posesión el Gobierno de coalición y, bueno, enseguida con la clarividencia que caracteriza también al consejero de Cultura, que tuvo clarísima esta prioridad del Gobierno desde el principio, que la ha liderado y que ha puesto toda su sabiduría al servicio de esta causa, pues gracias a todo eso hoy estamos aquí. Y gracias, por supuesto, también al equipo de Isaac, que tantas horas y tanto esfuerzo ha dedicado a este asunto que es fundamental para Castilla y León. Esto es algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo. La riqueza histórica y patrimonial de conventos, monasterios que tenemos en las nueve provincias de Castilla y León es fundamental para toda la región, no solo desde un punto de vista artístico, cultural, monumental, patrimonial, que por supuesto que sí, que es un bien en sí mismo, porque contribuye a reforzar nuestra identidad colectiva, sino también desde un punto de vista de la creación de riqueza, de la búsqueda de posibilidades y de lucha contra la despoblación, como bien se ha dicho, para fijar población en el medio rural y también de creación de nuevos puestos de trabajo con proyectos sociales, empresariales e institucionales que sean ilusionantes y que en un nuevo uso a todos estos edificios de tanto valor histórico. Yo, la verdad, quiero reiterar el agradecimiento porque 29.000 datos, 349 monasterios, no merecen menos en un tiempo tan rápido. Hay algo que sí me llama la atención y es que yo creo que cuando uno gobierna la positividad es imperativa, pero realmente es sorprendente que esto no se hubiera hecho antes. Esto no es una cuestión accesoria para Castilla y León, es una cuestión troncal, es una cuestión principal. Es algo que debería haberse hecho antes y es sorprendente que no se haya hecho hasta ahora. Pero bueno, más vale tarde que nunca y aquí estamos y además con la sensación de que no llegamos demasiado tarde, llegamos a tiempo de recuperar ese cuarto de edificios históricos, patrimoniales, de monasterios y conventos que están en un mal estado de conservación y de darles una nueva vida y un nuevo uso. Como saben todos ustedes, para el próximo ejercicio ya hemos lanzado el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2023 que serán aprobados en las próximas semanas y para lo cual, gracias en gran medida al trabajo y a la presión del equipo liderado por don Gonzalo, hemos conseguido una partida para la conservación del patrimonio histórico muy superior a la que había en ejercicios previos. Es una partida que siempre será insatisfactoria, nos deja parcialmente satisfechos. Ojalá pudiera ser más, pero en tiempos de dificultad económica debemos ser realistas y pragmáticos y jugar nuestras cartas por lo mejor posible y creo que es un éxito haber conseguido ese millón y medio más de dinero público para destinar a la conservación del patrimonio. Si bien es cierto que estamos en tiempos de dificultad económica, no es menos cierto que nosotros tenemos la convicción de que la conservación de todos estos elementos patrimoniales van a ser útiles en el corto, en el medio y sobre todo en el largo plazo para afianzar el crecimiento económico de Castilla y León y que la conservación del patrimonio sirva para el impulso económico y social de Castilla y León. Por eso, la Consejería está ya trabajando con distintas líneas de subvención para facilitar la conservación de todos estos elementos patrimoniales hablando con quienes son nuestros interlocutores naturales en esta materia al ser los titulares, como bien se ha dicho, de más del 50% de los elementos patrimoniales que es la Iglesia, el Obispado y, en definitiva, los titulares mayoritarios de estos elementos patrimoniales. Y que esto además va a ser acompañado con nuevas líneas de subvención que irán sacándose en el próximo ejercicio con entidades vinculadas con el territorio para lograr así una gestión mucho más eficiente de todos estos elementos. Además hay una cuestión novedosa que yo creo que es especialmente interesante que es el Máster de Habilidades para la Gestión del Patrimonio Cultural que se ha anunciado recientemente tras la celebración del Bienal de ARPA con la Universidad de Valladolid y que también es una medida que acompañará y que será útil para esta nueva era en la gestión del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Todo esto va a ir acompañado también con un nuevo plan que ya se está redactando de Patrimonio de Castilla y León que va a ir en esta misma línea y además irá acompañado con el anteproyecto de ley en el que ya se está trabajando y que próximamente será remitido por la Consejería de Cultura de las Cortes que es el anteproyecto de ley de patrimonio cultural de Castilla y León que queremos que sea un elemento que impulse la conservación del patrimonio en Castilla y León. Esta cuestión de la conservación del patrimonio no es una cuestión que se resuelva en dos tardes sino que exige una visión a largo plazo y es por eso que el nuevo plan de conservación del patrimonio va a tener una vigencia que comienza en el año 2023 y que se extenderá hasta el año 2026 que es el plazo que se considera adecuado para que se puedan ir viendo los resultados de unas políticas públicas que necesariamente tienen que ser prolongadas en el tiempo. Es un plan que va a tener un foco especialmente relevante en la gestión integral planificada y una cuestión que es fundamental que es la concertación público-privada la colaboración entre todos los distintos agentes económicos y sociales entre los titulares de los bienes patrimoniales entre los gestores de los bienes patrimoniales entre las entidades locales y todos los que estamos involucrados en esto. Y además el plan va a tener un triple enfoque que es la triple P que es el patrimonio, el paisaje y las personas. Simplemente quiero cerrar diciendo que hay algo que es fundamental y no solo el que hayamos hecho todo esto que era el primer paso necesario antes de hacer todo lo demás que es la auditoría del estado de conservación de todos los bienes patrimoniales de Castilla y León de conventos, de monasterios sino que además avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión que tiene que estar necesariamente orientado a la utilidad y a la rentabilidad de todos los elementos patrimoniales porque si estos no están orientados a una rentabilidad o a una utilidad social van a volver a un estado de abandono y de mala conservación. Y creo que hay algo que es especialmente importante en Castilla y León y es que con tanta riqueza histórica con tanta riqueza patrimonial necesitamos alimentarnos de ese pasado para coger un nuevo impulso hacia el futuro y dar un futuro de prosperidad y de esperanza a todos los castellanos y leoneses. Y sin más reiterar porque creo que el único vicio que se debe permitir es el del exceso de gratitud gracias, gracias y muchas gracias a todo el equipo por el trabajo tan profesional que se ha realizado que tiene su reflejo en la presentación que se ha hecho hoy aquí y que tan importante es para avanzar en este camino hacia un nuevo modelo de gestión del patrimonio histórico de Castilla. Gracias. 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 Gracias.